¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Black Panther perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure the Void, la cual fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en el mes de enero del año de 2024. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Vision de esta misma serie que acabamos de reseñar, pero con algunas diferencias, como el emblema circular de Black Panther que está impreso en colores blanco y rojo en la tapa superior, el nombre específico de la figura que se ubica al frente en la parte inferior debajo del logotipo de Marvel Comics y la ilustración parcial a todo color de ambos costados que fue dibujada por Jorge Lucas, que nos muestra a Black Panther cruzado de brazos y mirándonos fijamente, la cual se repite completa en la parte de atrás acompañada una vez más de su nombre, así como de una breve descripción en cinco idiomas diferentes a un costado. Por lo demás son iguales. Bueno pues sin más que agregar entonces vamos a extraer su contenido para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera de su empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y en el muy remoto caso de que no lo conozcan, Black Panther es un personaje de la era de plata de los cómics. Fue creado por los legendarios Stan Lee y Jack Kirby y su primera aparición fue en el título Fantastic Four número 52, publicado en el mes de julio del año de 1966. Su nombre real es T'Challa, rey de la nación africana ficticia de Wakanda, quien con la ayuda de una planta especial en forma de corazón obtiene fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas. Esta además agudiza sus sentidos, acelera su factor de curación y lo conecta psíquicamente con el dios pantera de su pueblo, lo que en combinación con su traje especial hecho del metal extraterrestre conocido como Vibranium, lo convierten en un formidable adversario. En cuanto a sus antecedentes en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, basados en el aspecto que ha tenido en los cómics, cuenta ya con 6. La primera fue fabricada aún por la extinta compañía Toy Biz y lanzada al mercado en el año de 2005 dentro de la serie del Sentinela. La segunda, producida ya por Hasbro, fue incluida dentro de la Build-A-Figure Series de Rocket Raccoon en el año de 2013. La tercera se comercializó como una exclusiva de la cadena de supermercados Walmart en el año de 2017. La cuarta, que también fue una exclusiva de Walmart, fue lanzada al mercado a principios del año de 2018. La quinta, fabricada más adelante ese mismo año, se incluyó en la segunda wave de la subcolección estilo retro. Y la sexta fue incluida en la serie de Atuma y lanzada al mercado en el año de 2023. Para esta séptima ocasión, y al igual que hizo en su momento Toy Biz, Hasbro tomó como base a uno de los aspectos más modernos del personaje, específicamente el que mostró por primera vez en el número 13 del título Black Panther Vol. 3, publicado en el mes de octubre del año de 1969 y que fue diseñado por el dibujante Sal Veluto, reutilizando para el efecto mayormente el mismo molde con el que fabricó a su inmediato antecesor de la serie de Atuma, que a su vez está basado en el molde de Vulcan de la serie de Bonebreaker, pero agregando un cinto, unos brazaletes, un collar y una capa nuevos, y modificando ligeramente el pecho para fijar a esta última permanentemente al torso superior. El plástico que se empleó fue mayormente de color negro semi-mate, con excepción de su collar, su cinturón y sus brazaletes, los cuales fueron moldeados utilizando plástico de color dorado con acabado semi-brillante. En cuanto a los detalles más específicos de su acabado, se utilizó pintura de color dorado brillante para cubrir las puntas de los dedos de ambas manos, y de colores amarillo y rojo para decorar su collar y el centro de su medallón. Y en cuanto a su cabeza, se utilizó una combinación de colores dorado y ocre para decorar sus ojos, utilizando técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, pues es la que ya conocemos de sobra de este molde. Puede girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta ahí, y hacia atrás hasta ahí, con prácticamente nada de inclinación lateral. Puede levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso, girarlos por completo a la altura del hombro, y flexionar estos últimos casi nada hacia atrás debido a la capa, y un poquito hacia adelante. Girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos perfectamente bien a la altura del codo, y con las manos las puede girar totalmente y flexionar muy bien hacia adentro y hacia afuera. Puede inclinar muy bien la mitad superior del torso, hacia adelante hasta ahí, y hacia atrás nada más hasta ahí, debido una vez más a la capa. Girar por completo la mitad superior del cuerpo a la altura de la cintura. Hacer un excelente split, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y un poco hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas perfectamente bien a la altura de la rodilla, girar por completo las botas, y con el pie puede hacer una perfecta punta, un excelente talón, y moverlo muy bien lateralmente. Y en cuanto a sus accesorios, el buen T'Challa viene acompañado únicamente de este par de puños, moldeados también en plástico de color negro semi-mate. Y para quienes gustan de las medidas, el nuevo Black Panther alcanza los 16,5 centímetros de altura. Y para ponerlo bien en contexto, aquí lo tenemos primero que nada junto a la Black Widow super articulada de la subcolección del 60 aniversario de los Avengers, junto a su hermana Shuri del Tupac de Black Panther, junto a su homónimo estilo clásico exclusivo de la cadena de supermercados Walmart, junto a su otro homónimo en traje de Vibranium, también exclusivo de Walmart, junto a la Astonishing Ant-Man, exclusivo de la cadena de tiendas Target en los Estados Unidos, junto a la Scarlet Witch del Multipack Family Matters, exclusivo de Amazon, junto a Storm estilo Jim Lee de la subcolección de Uncanny X-Men estilo retro, junto al Mr. Fantastic, exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens en los Estados Unidos, junto al Vision estilo clásico de su misma serie, junto al Iron Man estilo Alex Ross de la subcolección del 80 aniversario de Marvel Comics, junto al Captain America de la subcolección conmemorativa del vigésimo aniversario de la colección Marvel Legends, junto a The Thing, también exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens, junto al Thor estilo Alex Ross, también de la subcolección del 80 aniversario de Marvel, junto al Hulk, también de la subcolección del vigésimo aniversario de la Marvel Legends Series, y finalmente y como ya es costumbre, junto al Spider-Man estilo clásico de la colección retro. Como comentario final, y una vez más respondiendo al clamor de los fans, Hasbro nos ofrece una versión actualizada del Black Panther de finales de los años 90, que protagonizó uno de los runs más exitosos de su historia, bajo el guión del talentoso escritor Christopher Priest. La figura sin duda supera a la gran mayoría de sus predecesores en cuanto a estética y articulación, empatando tal vez únicamente con su inmediato antecesor de la serie de Atuma, de quien rehúsa todo el cuerpo, quedando ya a decisión de cada quien qué estilo les agrada más, el de Veluto o el de Romita Jr. Ambas sin embargo sufren de lo mismo, que es un casi nulo acabado de pintura, aunque los acentos dorados del más reciente lo hacen destacar un poco más, así como una capa algo rígida que en este caso, al ser más grande e irremovible, restringe más su rango de movimiento. Aún así no tengo inconveniente en recomendarles que lo adquieran si aún no cuentan con ningún ejemplar de este personaje en sus colecciones, cosa que pueden hacer en este mismo instante y a precio regular tanto en línea como físicamente en tiendas, incluso con la posibilidad de hallarlo ya con un leve descuento. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!